Bien, vamos a esperar. ¿Cuánto se une gente? Después me avisa. ¿Cuántos tenemos? Si tenemos a alguien. Si alguien está despierto para mirar la clase. ¿Dos? Bien, vamos a esperar. Igual buenos días para las dos que ya se unieron. Seguimos con dos. Voy a esperar un poquito más. Hoy mi clase es bastante simple, bastante corta, pero la gacheta que vamos a hacer es muy solicitada. Por eso, muchos de mis alumnos me pidieron que haga una gacheta para colorear y hoy llegó el día. Tres. Buenos días, buenos días. No sé si hay mis alumnos allá o todos nuevos. Me presento por ahora. Me llamo Olga Barbás. Yo soy de Bielorrusia, pero últimos 10 años vivo en Montevideo, Uruguay. Y hoy estamos en Me Gusta Te Gusta y vamos a hacer una gacheta con la cereal, gacheta para colorear. Y el diseño de nuestra gacheta va a ser Minecraft. El juego que ahora está bien de moda. ¿Cuántos somos? Cuatro. Todos están durmiendo, me parece. Bien, vamos a empezar. Tenemos solo una hora. Igual pienso que terminamos no muy tarde. Porque es todo sencillo hoy. Pero vamos a ver qué tengo yo acá. Yo tengo una gacheta que ya está preparada. Ahí atrás tenemos Santiago que nos va a leer preguntas. Si tiene preguntas. Y mientras, yo por ahora voy a hablar. Después te digo cuándo enfocar para la gacheta. Bien, tengo una gacheta que ya está preparada. Ya está cubierta con glacé. Pero voy a mostrar cómo cubrimos con glacé. ¿Para qué necesito gacheta preparada? Vamos a trasladar imagen y gacheta tiene que estar muy seca. No puede ser gacheta húmeda. Por eso ya tengo una gacheta. Recomiendo usar gacheta grande. Mi gacheta es más o menos 15 por 10 centímetros. Así podemos poner muchos detalles en nuestra imagen. Y niños pueden disfrutar coloreando esta gacheta. Bien. Vamos a trabajar con glacé real. Santi, ¿me puedes acercar? Me olvidé paquete de glacé. ¿Arriba? No. Arriba, abajo de canasta. Ahí. Muchas gracias. Yo trabajo con glacé real que he preparado. Ya está todo pronto. Es de Marca dos Niñas. Receta by Aulga. Oye, mía. Por eso yo no hago glacé por componentes. Pero yo sé que acá hay gente que no está en Uruguay. Por eso les voy a dar una receta de glacé real. Entonces, en el bowl de batidora vamos a poner dos cucharadas al ras de albúmina. Vamos a poner media cucharadita de cremor tártaro. Una pizca o un octavo de ácido cítrico. Un kilo de azúcar impalpable blanco y fino, mejor tipo talco. Y 140 gramos de agua, mejor tibia. Todos juntos en bowl de la batidora. Y lo vamos a batir con lira, no con globo, con paleta que casi todas las batidoras planetarias tienen. Batimos más o menos 5 minutos en velocidad mediana. Es muy importante. Velocidad mediana. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esta gacheta niños después van a colorear. Van a mojar pincel y van a poner agua, mucha agua en esta gacheta. Entonces, si glacé está sobrebatido, ni bien toca agua. Esa gacheta ya se abre glacé y queda porosa. Y nosotros, no es la idea para nosotros. También para secar glacé, pueden agregar una cucharadita de glucosa, mejor en polvo. Si no pueden conseguir un polvo, en pasta. Así, glacé cuando se seca, se secha bien y no está tan sensible a humedad. Espero que está clara la receta. Glacé vamos a guardar. Bueno, ideal, si lo fraccionamos, como tengo acá choceta fraccionada, yo en mi caso tengo 125 gramos en cada tupper. Pueden ser 125 o 250 gramos. Y lo guardamos en el freezer, no en heladera. Ideal, me lo hace siempre poner en freezer. Y guardamos hasta 3 meses. Muy bien. Ahora vamos a preparar consistencias. Como ya dije acá, tengo 125, 125 gramos de glacé madre. ¿Qué es glacé madre? Es glacé que sale de la batidora. Nuestra primera consistencia de glacé se llama glacé madre, glacé bien batido y bien firme. Entonces, yo voy a hacer dos consistencias. Para delinear galleta y consistencia para cubrir galleta. Tengo agua y tengo cucharaditas de medida. Todo cuando yo hablo de cucharadas y cucharaditas, son cucharadas y cucharaditas de medida al ras. Esto es muy importante. ¿Pasó algo? Bien. Tengo 125 gramos de glacé madre y por ahora voy a poner una cucharadita y media. Y una cucharadita y media de agua. Cantidad de agua puede variar una cucharadita, más o menos. Depende de cómo se metió glacé, de humedad de su ambiente, de muchas cosas. Por eso siempre empezamos a poner un poquito menos y cualquier cosa después agregamos. Entonces, me voy a parar porque es más complicado trabajar sentada. Voy a mezclar. Revolvemos bien. Yo tenía glacé congelado. Lo descongelé o pueden sacarlo en la mesa y descongelarlo en temperatura ambiente. O pueden ponerlo en microondas y en lapsos de 5 segundos descongelarlo. Ven que todavía está espesa. Voy a poner media cucharadita de agua más. Y creo que con eso ya estamos. Vean que tengo algunos grumitos de glacé que está bien batido y no todo todavía se descongeló. Lo aplasto con mi cuchara. Porque si glacé tiene grumitos, después nos va a complicar mucho a cubrir la gacheta. Ya está pronto. Entonces yo agregué. Ven que está líquido. Brilloso, pero no muy líquido. Pero ven que se alisa muy bien. Yo agregué dos cucharaditas de agua. Por 125 gramos de glacé madre. Bien, voy a sacar todos los grumitos que tengo. ¿Cuántos somos? 15. Muy pocos. ¿Alguien me saludó a mis alumnos o no hay nadie? ¿Quién? Gisela, Elizabeth, Analia Martínez. Ajá. Lo que te viene por acá. Pali. Juanita. Ajá. Muy bien. El fin. Bien. Tengo vaso. Y tengo manga descartable. Voy a poner, se ve bien. Voy a poner manga en vaso. Ponemos glase. No, no uso puntero. Este es para cubrir la chota. Y acá, otra consistencia que me vas a hacer es para delinear el gachete. Voy a poner media cucharadita de agua. Mezclamos. Y ven que está firme, pero elástico. Y ya apareció bricho. Voy a agarrar dos mangas. Abro la manga. Abro la copla. Voy a poner acople adentro de la manga. Un segundito voy a agarrar tijera. Y muy importante. ¿Cómo cortamos la manga? Este está mal. Porque después ponemos puntero. Y este nos va a tapar puntero. Si cortamos muy por allá, vamos a fritar y la copla va a salir. Entonces, ideal cortar al ras. Así. Si tijera corta bien mejor. La mía no está muy filosa, pero así. Y vamos a poner, ya tengo puntero número uno. Para delinear gachetas, pueden usar puntero número uno o dos. Y voy a poner poquito de glacé. No mucho. Poquito solo para delinear una gacheta. Y siempre cortamos la manga. Porque después, este, apoyamos en la mesa, entra en la gacheta recién hecha y nos va a estripear todo. Y ahora, muy importante, vamos a preparar color negro. Pero, quien trabaja con gachetas, ya saben que al lograr color negro es bastante complicado. Por eso, yo tengo acá un producto mágico. Este es carbón activado. Carbón activado es un polvo de carbón totalmente natural. Pero agregando este polvo, muy fácil llevar glacé a color negro. Igual, para hacer gacheta, para colorear, no es tan necesario tener negro perfecto. Pero carbón nos ayuda mucho. Y también carbón no mancha la boca tanto como el colorante. Voy a agregar al ojo carbón. Y la voy a seguir mezclando. Me voy a parar de nuevo. Carbón es un polvo. Además, este carbón absorbe mucha humedad. Por eso, lo más probable, cuando ya tenemos el color, vamos a tener que agregar un poquito más de agua. Algunas gotitas. Ven que ya quedó color gris oscuro. Para mí, como yo no soy muy fan de colorantes, yo lo dejaba así y seguía trabajar con este color. Pero si quieren, pueden agregar un poquito de colorante negro de cualquier marca. Vamos a abrirlo. ¿Dónde vas a escarbo dientes? Gracias. Bien, con escarbo dientes, agarramos colorante, ponemos ahí, yo toqué glacé, este escarbo diente ya no puede entrar de nuevo al frasco. Porque si ponemos acá azúcar colorante, se va a contaminar y no lo podemos usar. Por eso usamos escarbo dientes. Ya quedó más oscuro mi color, yo con ese ya estoy contenta. Y voy a agregar muy poquito de agua, muy poquito. ¿Saben qué? Voy a hacer así, voy a mojar un poquito mi cuchara y con ese ya está. Porque por carbón es peso glacé, ahora ya está más flexible. No hago mucha fuerza para revolverlo. Y de nuevo voy a vaso, acople. Y para negro voy a usar puntero dos ceros, más chiquita. Un poquito más chiquita. Un poquito más chiquita. Bien. Muy bien. Tenemos blanco para cubrir, negro para trabajar y blanco para delinear. Bien, yo voy a lavar mis manos rapidito porque todo estoy con carbón. Y yo tengo una gacheta solo para mostrar como delineamos y cubrimos gacheta. Acá está mi puntero. Siempre tenemos que empezar con puntero limpio. Acá tengo cervelletas. Entonces, limpiamos el puntero. Es importantísimo limpiarlo. Y empezamos a apretar. Tocamos la gacheta. Pegamos. Y ven que estoy trabajando dos centímetros en aire. Así la línea sale bien, redonda y linda. Y ponemos nuestra línea. Estimo cuanto necesito para llegar hasta el centro. Dejo de apretar. Pongo y corto. Si algo no les gusta, por ejemplo, acá me salió curva con escarabodiente. Lo podemos sacar y seguir. Es muy bueno en gachetas que siempre podemos sacar y hacer de nuevo. Podemos arreglar todo. Solo no podemos arreglar si la gacheta está quemada. El resto se arregla bien fácil. Muy bien, pronto. Como estoy trabajando con delineado, ya enseguida puedo cubrir gachetas. No tengo que esperar. Voy a cortar mi manga bien recta y vamos a, sin tocar borde con manga, cubrimos nuestra gacheta. La consistencia está muy linda. Voy a alisar bien fácil. Intentamos no tocar gacheta para no subir migas. Bien, ya tenemos gacheta cubierta y ven que ya está bien lisa. Con escarabodiente podemos sacar en perfecciones. Y ahora, gacheta así, dejamos a secarse por, como mínimo, ocho horas. La gacheta tiene que ser bien seca, estar bien seca. Si ustedes tienen humedad más de 60% en su ambiente, es necesario secar, usar otros métodos de secar gacheta. Por ejemplo, o prender disumificador o poner gacheta en una deshidratadora de frutas con temperatura mínima. Ahora, tada, un poco de magia. Y yo tengo gacheta seca y un poquito de otra forma, pero está. Bien, acá tenemos nuestra gacheta. Otro desafío es poner acá el dibujo, trasladar el dibujo, calcar el dibujo. Y yo les voy a mostrar un método bien fácil. Ahora, yo busco mi dibujo, yo voy a ir en mi Instagram, que yo publiqué este dibujo. Por favor, síguenme, mi Instagram es aulga.uy. Acá ven publicación sobre este clase. Segunda página es el dibujo que yo voy a usar. Hago captura de pantalla. Hice captura de pantalla. Ahora, yo tengo un programa instalado, se llama Da Vinci Eye. Para iPhone es Da Vinci Eye y para Android, artista de ojos. Ponemos dibujar. Y elijo la imagen que es la que captura. ¿Ven? Ya apareció acá la imagen. No sé, capaz que vas a tener que subir. Acá pongo vaso alto. Más grande tenemos gacheta, más alto tenemos que tener el vaso. Si tienen trípode, mejor. Pongo arriba de vaso mi celular con cámara arriba de gacheta. No con cámara adentro de vaso. Cámara va arriba de gacheta. ¿Se ve de ahí que se ve la gacheta? Bien. Ven que yo veo con la cámara, acá veo mi gacheta. Por ejemplo, para mí más fácil así. Bien. Apreto mover y yo estoy moviendo imagen. Veo la gacheta y arriba veo la imagen. Puedo hacerlo más transparente. Agarro un lápiz de grafito, 4B o más blando. Y miren, yo estoy mirando en celular, veo la punta de mi lápiz. Y que hago? Solo calco la imagen ahí. No apretamos mucho para no hacer líneas muy fuertes. También, ¿qué pueden hacer? Pueden simplificar la imagen un poquito, porque hoy tenemos que colorear. Entonces, no todas las curvas voy a hacer yo. Voy a poner la línea recta acá. Y después las curvitas voy a hacer con la manga. Esa línea, en realidad, ponemos no poner. Por ejemplo, acá tiene... No sé si es una... Que es mochila. Tiene... ¿Cómo se llama esta? Fletcha. 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 Y patitas. Bien. Y también acá tenemos el logo. Yo no voy a copiar las letras porque lo hago a mano después. Porque imagen es bastante chico. Y también pueden marcar, ya pueden marcar los círculos para poner tinta. Bien. Pronto. ¿Ven? Muy rápido. Ya tenemos acá la imagen. Y ahora vamos a trabajar. Me siento bien cómoda. Yo voy a trabajar al revés porque... para que ustedes vean bien la imagen. Y vamos a empezar con círculos. ¿Por qué? Porque necesito que se secan antes de poner colorante. Y vamos a hacer con consistencia para delinear. Bien. Voy a pararme porque no veo y no me sale muy redondo. Yo estoy trabajando en aire. Más chico el círculo, menos subo la línea de glacé. Pero igual trabajo como más o menos 5 milímetros en aire. Limpio. Siempre limpio mi puntero. Limpio. Siempre limpio mi puntero. Pueden hacer cuadrados. Más fácil. Yo acá no me gusta como me salió. Voy a sacar y cuando saco, saco por adentro para no mancharlo afuera. Cuando acá ponemos colorante no lo vamos a ver. Y ya acá. Y ya acá. Vamos. muy finito, por eso a veces si tiene un cristal de azúcar, se puede tapar, muy bien y lo mismo hacemos con nuestra llama, las patitas también a veces tenemos carbón con algunas construcción no tan chico y si trabajamos con puntero más chico que número uno, con puntero número uno este nunca va a pasar también que pueden hacer detalles chicos, pueden usar puntero dos ceros y después cambiar para puntero número uno, así trabajan más simple, más cómodo y y y y y y y y Bien, ahora vamos a hacer la curva. Intentamos cubrir todo nuestro lápiz así porque cuando se nota el lápiz ya no es tan lindo. Esta llama es una piñata. Si no me equivoco. Gracias. 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 Y ojo. Muy bien. Ahora voy a hacer el logo. También si quieren pueden hacer una capa más por arriba de los círculos. Así cuando van a poner su gacheta en bolsa, el colorante no va a tocar la bolsa y no la va a ensuciar. El glacé se seca muy rápido porque es glacé con consistencia firme. Y yo tengo acá prendido el deshidratador, deshumificador. Bien, acá vamos a hacer el logo. Yo al revés no puedo escribir, perdón. Van a ver imagen al revés ustedes. Voy a mirar. ¿Cómo es el logo Fortnite? Cuando necesitamos poner una palabra. Por ejemplo, Fortnite tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho letras. Mejor cuando es impar, ¿verdad? Hoy no tenemos suerte. Miramos, más o menos tenemos en el centro letra T. Entonces, ponemos T. O si tienen miedo que no entre, pueden primero escribir palabra y después delinearlo. Fortnite. Y después ahí tenemos... Yo voy a hacer el ojo. ¿Algún ciudad? No me equivoco. Algo así. Tá. Primero paso, ya está pronto. Ahora tenemos que poner colores. colorantes. Yo tengo acá colorantes. ¿Se ve bien? Tengo acá colorantes. Colorantes comestibles en gel. Y me olvidé pincel. ¿Me podés acercar pincel de este tupper? Ajá, gracias. ¿Ves? Esa cameta, pero yo elijo. Acá. Acá. Joder. Bien. Voy a mojar pincel. La mojo en agua. Acá tengo azul. Mojo en agua. Cargo bien pincel con colorante. Y pinto adentro de círculo. Un poquito más de colorante. Es muy importante no usar puro colorante. Mojarlo en agua. Porque si usamos solo colorante, no va a secar nunca. Va a quedar... Va a manchar. Manchar bolsita. Bien. Pero cargamos bien. Así niños tiene suficiente colorante para dibujar. Yo en este caso estoy usando azul de flavor. Bien. Limpio mi pincel. Y vamos a usar celeste. En realidad pueden poner solo azul. Porque si usamos un poquito de azul ya nos da color celeste. Este es sky blue de Wilton. Ven que está casi lo mismo. Olga pregunta. ¿Cómo se llama la aplicación que usaste? Bueno. Para Android. Artista de ojos. Para iPhone. Da Vinci i. Da Vinci i. Tienes que pagar. Creo que cuatro dólares. Pero es un pago solo. Artista de ojos. Para Android es gratis. Para iPhone también es pago. Si tienen que elegir entre dos pagos. Yo recomiendo más. Da Vinci i. Es más cómodo. Acá ponemos negro. Yo lo uso para todo. Tengo proyector. Igual con aplicación es mucho más rápido. Acá tengo negro. Y no olvidamos limpiar nuestro pincel después de cada color. Tengo violeta que es de Wilton. Es bien oscuro. Va a aparecer también negro. Acá. Veracuón Agua. Veracuón Agua. Chava. Violeta. ¿Y morono? Morono. Tengo. Pronto. 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 Gacheta ahora tiene que secarse algunas horas, más o menos cuatro horas, para poder ponerla en bolsita o en cajita si quieren. Y después Gacheta entrega con un pincel. Un pincel, perdón. Un pincel. Muy, muy, muy importante poner pincel sintético. No podemos usar pincel natural porque no está compatible con comestibles. Y niños asmáticos pueden tener reacción a comer Gacheta pintada con pincel natural. Por eso usamos solo pincel sintético. Obvio, este no voy a poner. O compramos nuevo pincel. Y entregamos Gacheta con pincel. Pueden hacer una instrucción. Solo con agua. Yo recién la ve, ya no está limpia. Después, niño, moja pincel en agua. Agarra color. Y puede pintar su Gacheta perfectamente, ¿ven? Solo con agua. Y disfrutar y después comerla. No sé si hay preguntas. Si les gustó, por favor, como dice mi hija, nos pongan corazón. Y también les invito a seguirme en mi página de Instagram, aulga.uy. Ahí también tenemos enlace para nuestro Facebook, no Facebook, nuestro YouTube, donde tenemos algunas clases más gratis. Y también tenemos clases online y presenciales. ¿Hay preguntas? Por ahora no. No hay preguntas. Vamos a ver. Muchas gracias. Me encantó. Pali Estrades. A ver si hay una u otra. Precioso, muchas gracias. Vamos a esperar. Muchas gracias a Delfina por invitarme. Si no hay preguntas, me voy a describir. Y deseo mucha suerte a mis colegas, porque hoy estoy abriendo este día de clases. Chau, chau. 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 Chau.